Música El CAP cuenta con dos testículos de ingreso, dependiendo del motivo que traiga al paciente de visita, ya sea que viene por un examen de laboratorio, una consulta médica, un examen de diagnóstico por imágenes y o si viene a una atención inmediata al centro de ciencias menores, con una recepción que cuenta y ofrece al paciente amplias instalaciones y cómodas salas de espera, atendida por personal altamente capacitado para asistirlos y orientarlos en todos sus trámites, desde el momento de su ingreso. Música Contamos con equipos de última generación. En este laboratorio tenemos equipos básicos, llamémosle, para cubrir las urgencias y ciertas pruebas que procesamos y cuando se trata de pruebas especializadas, como por ejemplo biología molecular, nosotros tratamos estas muestras en un tiempo casi instantáneo al laboratorio central, tenemos mensajeros que están yendo y viniendo todo el tiempo, las muestras son trabajadas, son transportadas en una forma adecuada y procesadas inmediatamente. Música 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 Música